¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Te adoramos, rey! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Oh, sí, mi Dios! ¡Gracias, rey! La finalidad del pecado y la enfermedad, a través de su sacrificio. La finalidad del pecado y la enfermedad, a través de su sacrificio. La finalidad del pecado y la enfermedad, a través de su sacrificio. La finalidad del pecado y la enfermedad, a través de su sacrificio. La finalidad del pecado y la enfermedad, a través de su sacrificio. La finalidad del pecado y la enfermedad, a través de su sacrificio. La finalidad del pecado y la enfermedad, a través de su sacrificio. La finalidad del pecado y la enfermedad, a través de su sacrificio. La finalidad del pecado y la enfermedad, a través de su sacrificio. ¡Suscríbete! La finalidad del pecado y la enfermedad, a través de su sacrificio. La finalidad del pecado y la enfermedad, a través de su sacrificio. La finalidad del pecado y la enfermedad, a través de su sacrificio. La finalidad del pecado y la enfermedad, a través de su sacrificio. La finalidad del pecado y la enfermedad, a través de su sacrificio. La finalidad del pecado y la enfermedad, a través de su sacrificio. Con poder, el disco milagro, y Dios salvación, adoró a aquel que quiera en el inco de Dios. Él es Jesucristo, que nace milagro, Él es Jesucristo, quien da sanidad, Él es el único rey que puede libertar, quien rescata, Él puso tu vida y te da libertad. Él es el único rey que puede libertar, es Jesucristo. Si crees, ponen sus nombres, un milagro a la paz. ¡Gloria! 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 ¡Gloria!